Ok, ya estoy como lista para maquillarme por si no se nota, por si no se ve. Ya estoy tipo como preparada y hay como un viento viniendo de mi costado. Eso es un ventilador. ¿Qué pasa? A mi cuarto no llega la ventilación. ¿Qué puedo hacer yo? No mucho. Toda la casa está con ventilación, toda la casa tiene las cosas correctas para ventilar. Pero el aire acondicionado no llega a mi cuarto porque no tiene ningún tipo de ventilación. Acá no hay nada, no hay ni una rejilla, no hay nada. Es como que el aire hace mi cuarto y se va. Así que es lo que hay, es lo que tenemos. Voy a sacar el ventilador con postproducción, básicamente. O sea, soy yo sacando en un programa el Audacity, el ruido, todo lo más que puedo. Sin afectar la grabación lo mejor posible. Pero no les prometo nada, o sea, esto puede salir muy mal. Yo después voy a ver cómo quedó la grabación y ver si es viable. Porque si no es viable, no se puede hacer. Voy a tener que sacar el ventilador y me voy a tener que morir de calor. Estoy con un poco de tos. Pero no voy a hablar en esta ocasión de mi vida porque tengo que hacer otras cosas. Y es que me llegó mucho maquillaje. Primero que nada está Karma, Karma Cosmetics. Si no los conocen, pueden ir a su Instagram. Igualmente les voy a dejar el link a su Instagram mejor porque ahí como que seguían más. Abajo en la descripción. Son Karma en Instagram, las pueden buscar. Es una empresa de acá. Y hacen maquillajes. Yo ya tenía un lápiz de labios. Lo estoy buscando, por eso estoy mirando para abajo. Acá tengo una muestra, una mini muestra de un... Acá. Esto está muy lindo, muy bueno. Esto ya expiró. Oh, qué onda. Que vieron que te tenés que fijar. Los productos para labios se ve que no duran mucho. Las máscaras de pestañas, menos. Tipo el rimel, no dura nada al parecer. Pero bueno, de parte de Karma me mandaron varias cosas. Voy a estar probando algunas. No voy a hacer el look que quería hacer yo porque tengo que grabar para Navidad. Ustedes están viendo tipo este video. Anda a saber cuándo. Pero yo ya estoy grabando los videos para Navidad para estar adelantada porque... Esto es un spoiler pero básicamente ustedes... De vuelta, no sé cuándo lo van a ver así que medio que no importa. Estoy haciendo una semana de casos para Navidad. O sea, la semana de Navidad va a ser cada día 7 días de casos. Llegó Fran. ¿La qué? El ruido del ventilador, el de la perra, el del auto y el del garage. Excelente. ¿Por qué no? La cuestión es que entonces estoy recibiendo maquillaje. No solo de eso sino que también compré un calendario de adviento. ¿No? Ah, paren. Cualquier cosa, me fui de tema, ¿no? Les estaba explicando lo de la semana de casos. Lo que ocurre con eso es básicamente... Che, me olvidé de tomar el B12. Me voy a hacer un maquillaje de Navidad. Así ya empiezo a grabar eso. Hoy tengo que grabar un video. Mañana otro. Así hasta que complete los 7 días. Mientras hago los casos normales del mes. Así que voy a hacer eso. Así que voy a hacer eso en lugar de lo que quería hacer originalmente, que era un maquillaje más tirando a los azules. Pero igual tenemos elementos acá que quiero probar y que les quiero mostrar. Les voy a pasar a mostrar. Primero, maquillaje de karma. Y segundo, volviendo al tema anterior. Compré un calendario de adviento de 25 días de maquillaje. Es una tienda de maquillaje importado que hace calendarios de adviento. Ustedes no sé cuándo van a ver esto. Así que medio que la promoción no sé si sirve tanto. Pero cuestión que igualmente les voy a dejar acá a la tienda donde me lo compré. Que es Makeup San Isidro. Todas estas imágenes se las voy a tener que pasar al editor. Si es que me sigue queriendo el editor para trabajar. Porque pobre. Los tiempos conmigo son horribles. Siempre pasa algo. Ustedes ya saben. ¿Para qué mentirles? Siempre pasa algo. Quiero grabar en este canal. Pasa algo. No pasa nada. Cuestión que les voy a mostrar. O sea, vienen estos paquetitos. Yo acá estoy haciendo trampa porque agarré el día número 10. Cuando me faltan 3 días para agarrarlo. ¿Pero por qué? Porque estaba... Yo sabía que había una base y la quería encontrar. Y quería probarla. De hecho, medio que da igual si les digo esto o no. Podría no decírselos. Porque para cuando ustedes lo vean yo ya voy a ver abierto todo. La cuestión es que en TikTok estoy subiendo este contenido. Y si quieren ver lo que había dentro del calendario de adviento. Y dentro de los otros calendarios de adviento que compré. Pueden ir a mi TikTok que se los dejo en pantalla. Va a estar ahí. Y si no, les digo lo siguiente. Me van a tener que ir a seguir a Instagram. Porque quiero que me sigan en Instagram. Tipo, no hay excusa. ¿Me entienden? Tipo, síganme en Instagram. No hay nada. Síganme en Instagram. No sé qué están esperando para seguirme en Instagram. Le cambié el nombre a propósito. Porque me tenía harta el nombre anterior. Era muy difícil, muy largo, etc. Es muy fácil. Dinosaur Vlogs. Miren, tengo otro que es mi nombre real. Pero lo tengo más que nada para hacer una prueba. Así que síganme en los dos Instagram. Que subo cosas en los dos. Y tipo, este tipo de cosas. De maquillaje, cosas que me llegan. Medio que lo subo a todas partes. Por si lo quieren ver, por si les interesa. Para el año que viene, al menos. Vieron que tipo viene a Navidad y dicen. Quiero un calendario de adviento. Bueno, acá vamos a ir listando las opciones. Porque después está el de A2 también. Pero el de A2 hicieron re pocos calendarios. Entonces medio que tipo, nos quedamos todos con ganas. Iba a adquirir todos los calendarios de adviento posibles. Que me gustaran. Y bueno. Cuestión que muestro. Tenemos la paleta de Karma. Ahí. Ven que me dio. Me dio colores que sabía que necesitaba. Porque me preguntaron. Ven, tengo ahí negro, azul. Algunos otros colores. Y después tenemos muchas otras cosas. Esto es algo que quiero probar hoy. Esto es un polvo volátil. Que no sé cómo lo voy a aplicar con el ventilador acá. Pero bueno. Eso es otro tema. Donde no haya viento lo probaré. Una máscara de pestañas que ya probé. Dos labiales. Que en realidad. Déjenme decirles que son específicamente. Porque es muy interesante. Son. Brillo labial con aceite de almendras. Dos colores diferentes. Que son hermosos. O sea. Se los digo en serio. Porque no los van a ver hoy. En este video. Los voy a probar más tarde. En TikTok o en Instagram. Porque. Por eso también les digo. Tipo. Síganme por ahí. Si quieren ver estas cosas probadas. Pero. No los voy a probar acá. Porque ya les dije. Tengo un look en mente. Y voy a ir por eso. Y ya voy a sacar del empaque las cosas. Porque. Se las quería mostrar. Cómo vienen. Más que nada. Acá está lo que estaba buscando. Esto me va a servir un montón hoy. Esto es. Un delineador rojo. Así que. Ahí tienen. Para ver. Esto me va a servir un montón. Para el look de hoy. Que va a ser tipo. En verde y rojo. Tenemos algo que dice. Perlas compactas. Yo tampoco sé tanto de maquillaje. Como para decirles. Oh sí. Esto es tal y cual cosa. Yo pruebo las cosas. Y me fijo. Estos paquetes tienen instrucciones atrás. De tipo. Más o menos. Que es. Modo de uso. Ahora zona brocha. Chata preferentemente. Ah. Lo puedes diluir con bruma de maquillaje. Buenísimo. Porque de hecho. También está. Ven que yo le dije. Que necesitaba azules. Porque. No es que realmente. No tenga. Sino que. Miren. La sacaría para mostrarles. Pero yo compré una paleta de color pop. Yo compré varias. Que son tipo los colores. Del arco iris. Para tener más colores. Y la paleta azul. Me miro con un azul. El más fuerte. El más fuerte de todos. Roto. Y es a día de hoy. Que incluso cuando intento. Limpiar la paleta. Corregir un poco. Vieron que se le puede poner alcohol. Y tipo. Presionar. Y que ya. No. No importa lo que haga. No importa lo que haga. Esa paleta. De un día para el otro. Echa polvo. Por todas partes. Es un azul tan fuerte. Que me llena todo de color. Así que está ahora. En una servilleta. No la puedo usar. Es una de mis paletas favoritas. Pero no puedo usar ese azul. Así que pedí otro azul. Y en algún punto de mi vida. Voy a sentarme. Y arreglar eso. Pero posta que. Es tan fuerte el color. Que no puedo hacer nada. Porque tengo que. Ponerme. No sé. Ropa que sepa. Que voy a manchar. Preparar todo. Saber que voy a estar un rato. Y asegurarme de que quede. Y yo ya hice esto. Y no funcionó. Tipo. Se siguió partiendo. Bueno. No importa. Cuestión que necesitaba azules. En los cuales pudiera confiar. Tenemos. Labial. En color willow. Pareció el que tenía antes. Pero. Ven. Uno es más oscuro. Y el otro es tipo más claro. El anterior. Se llama Buffy. Y este se llama willow. Tenemos uno que no sé. Cuando voy a usar. Pero lo quiero usar. Y es este negro. Que necesitaba. Necesitaba sombra negra. Negra negra. O sea. Porque lo único que tenía. Era con brillos. Pero no quiero brillos. Quiero una mate. Y tipo. Me mandó mate. Y necesitaba un buen color negro. Que realmente sea labial. Y no simplemente pintura de fiesta. Un tercer labial. En Plump Fiction. Ahí está. Hermosos estos colores. La verdad que tipo. No tengo ocasión suficiente. Para usar todo esto. Y. 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 Un iluminador compacto. Es tipo color ice. Parece blanco. Pero en realidad. Tiene como un tono azul. Azulado. Por eso le digo. Es como. Es como cuando compras algo que es. Como de hielo. Que te lo promocionan así. Bueno. Azulado. Ya lo van a ver. Cuando me lo pongan la cara. De vuelta. No sé si combina mucho. Con este look en particular. Pero me lo voy a intentar poner. Y bueno. Si no combina. X. Después. Y por último. Creo que por último. Si me olvido de algo. Para. Si me estoy olvidando de algo. La bruma. Amamos las brumas con brillo. La verdad que es increíble. Esta la vengo usando. Me encanta. Pero aparte de eso. Me mandó también. Esto. ¿Cuál es el problema? Todavía no lo abrí. Porque uno de los polvos. Que hay acá. Se soltó. Todavía ni siquiera puedo ver bien. Qué es. Supongo que son medio sombras. Ay. Como se le decía. Tiene un nombre. Acá tiene el nombre de Diamond Dust. Como polvito. Pero bueno. Uno se soltó. Y es buena idea. Que esté en una bolsa. Tipo Ziploc. Porque si no. Me hubiese llegado el paquete. Absolutamente. Lleno de brillitos. Así que bueno. Eso es. El haul. De estas cosas. Y después tengo otras cosas. Que recibí. En la caja de Navidad. Pero hoy es 7 de Diciembre. Entonces medio que. O sea. Son pocas cosas todavía. Son 25 días. De calendario de adviento. Entonces medio que. Falta. Pero vamos a estar probando hoy. Específicamente. La bolsa. Que tiene. La base. Que es. De Ruby Rose. Me dicen que. Son muy buenos los productos de Ruby Rose. Y por ahora estuve recibiendo algunos. Y si están buenos. Pero quiero probar específicamente la base. Porque para mí. Tipo una buena base. Es clave. Y ahora mismo. No estoy conforme. Con ninguna base que tengo. O sea. La mejor que he tenido. Es una que está re cara. Que ya no sé dónde conseguirla. Y tampoco me acuerdo el nombre. Pero la usé en este canal. Un par de veces. Y la de Mac. ¿Pasa? El único problema con la de Mac. O sea. Está buena el estudio fix. Pero. Es muy densa. Tipo. Realmente. Es un montón. No sé qué le parecerá a otras personas. Pero para mí es un montón. Y no la puedo usar tanto. Entonces bueno. Acá empieza el video. O no. Hoy no hice el disclaimer. De que paso. Tipo una hora y media. Hablando sobre temas. Que no involucran al video en sí. Así que voy a recibir comentario del estilo. Eh. No empieza más. Está ahí en la línea. Ah. Está ahí en la línea de tiempo. No me rompan los huevos. Cuestión. Yo les había dicho. Había dos videos que quería hacer. Uno era el de Bonnie y Clyde. Y otro era el de Trisha Payres. Los mencioné en ese orden. Que conste. Que yo les dije. En ese orden van a venir. Bonnie y Clyde. Y el siguiente va a ser el de Trisha Payres. Quizá. Espero. Pero ojalá. La verdad es que yo quiero hacer el de Trisha Payres. Así que la próxima semana lo voy a grabar. O quizá en unos días. Porque no puedo aguantar. Lo tengo que hacer antes de que pase algo de vuelta. Voy a empezar a maquillarme ya. Antes de que pase demasiado tiempo. Y bueno. Acá empieza el video realmente. Acá empieza el tema del que vamos a hablar hoy. Que es. Del dúo. Del cual se habló muchísimo. Que es el de Bonnie y Clyde. O sea. Yo no sabía mucho de ellos. Yo solamente sabía. Lo que decían. Pero eran más populares. ¿No? Las referencias. Que había. Estoy haciendo esto primero. Porque me voy a hacer la sombra primero. Que va a ser tipo en tonos verdes. Bueno. Vamos a estar hablando de criminales. O sea. Sí. Como suelo hacer en el otro canal. Pero. Esta vez es un poco diferente. Porque en realidad. Realmente no le busqué ningún enfoque en particular. Es decir. En esta ocasión no voy a estar hablando de ningún día. En especial. Ni nada de ese estilo. Sino que voy a hablarles un poco acerca de quiénes eran. Porque de vuelta. Debe haber gente. Ahí afuera. Que me está viendo que debe estar como yo. Que como. Ah sí. Bonnie y Claire existieron. Pero quiénes eran. Tipo. De dónde salieron. Y qué les pasó también. Porque medio que. Hay dos cosas que se referencian mucho. Que es. La pareja en sí. Y su muerte. Así que bueno. Vamos a empezar. Empecemos por Bonnie Elizabeth Parker. Porque en realidad ese es su nombre. El otro nombre es Clyde Chestnut. Esto es rarísimo. Porque es Chestnut. Barrow. Bonnie nació en 1910. Y Clyde en 1909. En Texas, Estados Unidos. Ambos provenían de familias rurales pobres del sur de Estados Unidos. Aunque, aunque, aunque. Parece ser que Bonnie en algún punto fue como más perteneciente a un nivel más alto de la sociedad. Pero finalmente terminó siendo. Terminó viviendo básicamente como Clyde. Que ya vamos a entrar en detalle sobre eso. Pero ella tenía como una forma diferente de verse. De todas formas, ambos venían de familias rurales pobres del sur de Estados Unidos. Y este es el primer hecho que los diferencia de otros criminales contemporáneos a la pareja. Mientras que los gangsters y el robo organizado crecían en Estados Unidos, Bonnie y Clyde contribuyeron a amalgamar parte de la historia del país. Y su particular historia de amor los convirtió en íconos y en una de las parejas más populares de la historia. Ahora, lo curioso de todo esto es que realmente el perfil de Bonnie no parecía en un principio encajar con el de una criminal. Medio que ves la historia y decís, ok, se entiende al final, pero realmente como que si la ves así nomás, como que no encaja. Como, ¿cómo llegaste ahí, hermana? Tipo, ¿cómo, cómo, cómo llegaste? Pequeño dato curioso que no voy a mencionar en ninguna otra parte del video porque no sé dónde verga encajarlo. Bonnie y Clyde eran bastante petizos, by the way. O sea, Clyde se tenía que parar en como tablas o en alguna parte para poder sacarse fotos con sus parejas. Entonces, medio que cuando conoció a Bonnie y vio que era más chica que él, se alegró. Tipo, oh sí, finalmente. Cuestión, como dije antes, empecemos por Bonnie. Ella nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas y creció junto a su madre, sus abuelos maternos y sus hermanos en el oeste de Dallas. Su padre muere cuando ella tenía tan solo 4 años, por lo tanto, no está muy presente en su vida. Y evidentemente, siendo tipo el 1900, medio que, no había tanto que una mujer pudiera hacer por ella misma y que se quedara viuda era definitivamente un problema. No es que no lo sea ahora, esto de criar niños solos, pero imagínense en la época donde ya en sí, la mayoría de la gente, o sea, todo lo que, aquellas personas que no tengan estudios, tenían sueldos bajísimos, impensable hacer ciertas cosas para algunas personas. Imagínense cuando tienen varios hijos, o sea, en esa época tenían varios hijos. Más allá de eso, desde muy joven, Bonnie escribió poesía y, de hecho, ha escrito sobre su romance con Clyde. Y también, según se la describe, era dulce y enamoradiza. Escribía poemas en su diario y tenía una enorme pasión por la fotografía. Que todo esto es por su diario justamente que sabemos unas cuantas cosas que nos sirven para determinar qué carajo estaba pasando. Y cómo fue conociendo hombres y cómo se fue desinteresando por el amor y después tipo medio que volvió, etcétera, etcétera. Realmente la vida de Bonnie, hasta cierto punto, me dio una cagada. Porque ella era poeta, quería una vida de fantasía, creía en el amor romántico, hermoso, súper tierno. Y como que no le pasaba. También elegía muy mal a sus parejas, pero bueno, como que no le pasaba eso de un buen y lindo romance. Que es justamente lo que quería. Encima, en la época no ayudaba. Todas las fotografías a propósito que se tienen de Bonnie y Clyde y su banda de criminales fueron tomadas por Bonnie. Y fueron descubiertas por la policía y difundidas por los periódicos estadounidenses mientras eran perseguidos. Pero bueno, no nos adelantemos a los hechos, miren. Esta es una de las brochas que me vino con el calendario de adviento. Y necesitaba una de estas, pero todavía no la encuentro, un lugar específico. Pero necesitaba una sí. Voy a intentar algo que puede, puede que quede muy mal, pero también puede que quede muy bien. Así que veremos. Antes de conocer a quien sería el amor de su vida, con tan solo 15 años, cuestionable sí, pero para la época no tanto, Bonnie se casó con su compañero de secundaria, Roy Thornton. Sin embargo, Thornton tenía muchos problemas con la ley, lo que dificultó la relación, bastante. Aparte que el chabón medio que desaparecía a veces, no le decía nada, no le decía dónde se iba, no le decía nada. El chabón se iba. Bueno, flaco, está bien. Una rabia. Digamos que, según lo que leí, el matrimonio era una verga. Realmente era muy malo. La pasó mal todo el matrimonio. E increíblemente, legalmente, Thornton y Bonnie nunca se divorciaron. Pero cuando él fue sentenciado a 5 años de prisión, en 1929, la pareja nunca más volvió a verse. Y Bonnie regresó a la casa de sus abuelos con su madre y consiguió un empleo como camarera. Igualmente, antes de eso, medio que ella ya estaba como, mira, no te voy a esperar más. Ella quería que se iba con otras mujeres. Tenía una mujer específica en la mente. Pero bueno, medio que ella ya sabía que no daba estar con él. Entonces, medio que cuando cayó en la cárcel, dijo, no, flaco. Porque además, en un punto volvió. Como que la quiso volver a ver. Y ella le dijo, no, no me rompas las bolas. No estuviste. O sea, nos casamos y te fuiste. Así que medio que para cuando se fue a la cárcel, ya estaba como superada. Y ella quería encontrar al amor de su vida. Quería encontrar amor. Estaba súper en esa. Y terminó encontrándolo. O sea, terminó encontrando el amor, este ideal que esperaba en una persona no de lo mejor. Entonces, después de esto, conocería a Clyde a sus 19 años. Que al menos es una edad que decís, bueno, ok, está bien. Digamos, podría haber sido peor. Y esto ocurre cuando su vida estaba básicamente en pausa. Sus sueños se encontraban inconclusos. Y ella pensaba que sería para ese momento una autora conocida. O al menos tendría algún tipo de reconocimiento. Pero nada había pasado. Se llevó a rumorear incluso que Bonnie se prostituía para llegar a tener un mejor salario. Más que nada porque se vestía bien para la época. Y para el salario común de una camarera. E igualmente, esto en realidad no es mucha noticia que digamos. Porque la prostitución era una opción para muchas mujeres por el poco dinero que hacían con trabajos convencionales. Así que digamos, sí, no sería una sorpresa que ese dato fuera real y no tanto un rumor. Sabiendo que el primer matrimonio de Bonnie había fracasado por la actividad criminal de su marido. Que realmente entraba a la cárcel, desaparecía, cometía, bueno, crímenes, así, robos. Es muy curioso que Bonnie se haya fijado en Clyde Barrow para su amor de toda la vida. Medio que uno diría, bueno, ahora se va a querer escapar de todo lo que tenga que ver con criminales. Y con gente que vaya a terminar en la cárcel o haciéndole mal. Y tipo, medio que no. Esto definitivamente se veía mejor en mi cabeza. Pero estoy segura que unas pestañas van a poder mejorarlo. Y un maquillaje tranqui. Entonces, Clyde nació el 24 de marzo de 1909. Y era el quinto de siete hijos de una familia pobre de Ellis County en Texas. Quienes se mudaron a Dallas a principios de la década del 20. Su familia no era mala en general. Henry, el padre de Clyde, no había tenido siquiera roces con las autoridades. Excepto por una vez que tuvo problemas con la policía. No especificados, es decir, no sabemos bien qué problemas tuvo. Pero pasó en una carrera de caballos. Más allá de eso, no hubo cargos ni ninguna consecuencia. O sea, parece que habrá sido una pelea o alguna cosa del estilo. Pero eso fue como lo único que tuvo con la policía. Por el resto de las cosas, el padre de Clyde era tipo normal para la época. No te voy a decir que era la mejor persona del mundo. Porque la crianza por esos años... Sí. Complicado. Pero definitivamente no fue un ejemplo de criminal para sus hijos. Tuvo algún que otro roce con las apuestas. Pero una vez que dijo, quiero obtener mi propio lugar para vivir. Porque él quería una granja. Ya está, cambió su vida. No se dedicó a esas cosas ni nada por el estilo. Como les digo, la verdad que los padres de Clyde no fueron esa clase de influencia para él. Como suele pasar. Este me quedó mucho más largo que el otro. Y ahora tengo que hacer otro mucho más largo. Bueno, usen un poco la imaginación y vamos a decir que están iguales. Aunque claramente no lo estén. Ni cerca de estarlo. Vamos a decir que están iguales. Y ahora lo empeoré. Vamos a decir... Sí, sí. No, están iguales. Están simétricos. Son gemelas. Y punto. Bueno, voy a usar la base. Bueno, la cuestión es que el padre de Clyde estaba bastante bien. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá y decir que estoy hablando mucho de personas que se casaron muy jóvenes. Pero tipo no, ay, se casaron a los 20. No. Tipo, los padres de Clyde tenían 16 y 17 años. Y como ya les dije antes, Bonnie se casó a los 15. La primera vez. Va, la única vez. Igual para la época tipo 16 y 17 años debe haber sido re impactante porque... Por lo viejos. Y también porque Henry no le llevaba mínimo 10 años de edad a Kumi, su esposa. Como que era muy normal de repente encontrar gente de mínimo como 5 años mayor a su esposa. Usualmente, obvio, el hombre más grande. Pero no, no, no. La verdad, bastante, bastante normalitos y apropiados estos dos. Che, me gustó mucho esta base, ¿eh? Ojo ahí. Que me gustó bastante. Realmente, tipo, toda esa generación de generados. Pero también, como bueno, era la costumbre. Igualmente, sigo sin entender por qué se casaban tan pronto. Aunque también medio que la gente dejaba la escuela. Tipo, quería hacer la suya. Querían trabajar porque la situación... La situación de las familias no era muy buena, que digamos. Entonces, medio que se casaban, hacían la suya, tenían hijos. No sé por qué el objetivo era tener hijos. Pero bueno, la vida es así. Esto, tipo, más para color de verano, me parece. Va, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Mi cuello es un poco pálido, pero bueno, eso... Igual me voy a empezar a poner la crema esta para darme color. Después, en Instagram les digo cuál es porque no me acuerdo. La base es... La Feels Good de Ruby Rose. Ahí está. No, perdón. Feels Good, no. Feels Mood. Ahí está el título en pantalla. Les voy a poner. Tiene efecto natural, cobertura leve, ácido y alurónico. Esto no es cobertura leve. Para nada. Esto es tipo... Ah, y el olor es riquísimo. Huele dulce. Pero tipo, no un montón. No como que de repente tipo tóxico. Pero sí que huele dulce. Bueno, me voy a poner bastante más porque tengo que bajarlo al cuello un poco. Y seguimos con la historia. Entonces, tenemos. Gente que se casa a los 16 y 17 años. Bastante apropiado. La verdad, se conocieron ahí... No me acuerdo la historia de cómo se conocieron. Pero hay un libro que lo explica. Tuvieron hijos y uno de ellos fue Clyde. Y la vida siguió. No, normal. Por cierto, la fecha de nacimiento de esta gente puede que esté mal. Más que nada porque imagínense que estas eran personas de campo. O sea, ellos se mudaron y querían tener una casita, un terreno en un campo. Alquilaron, qué sé yo. Querían tener su propio lugar. Pero la cosa es que por mucho tiempo estuvieron en el campo. Y entonces ella tuvo a los hijos ahí. Y medio que estás en el medio de la nada. Un par de personas por ahí te ayudan. Pero la realidad es que no hay un hospital ni gente ahí haciendo un certificado. Diciendo, oh sí, el nene nació en este momento, en este horario. No, no hay. Así que se hace lo que se puede. Y bueno, no hay tanto registro de fechas. Pero tenemos esta fecha del nacimiento de Clyde. Más que nada porque la madre tenía como su propio diario. Mucha gente tenía diarios en esa época. Donde parece que puso la fecha y de ahí la sacamos. Me voy a poner un poco de contorno de lo que me queda de este. He probado varios contornos. La verdad que al que mejor le fue, fue al de Extreme. La verdad que sorprendente el Contour Stick de Extreme. La verdad que no hay mucha ciencia detrás de esto. Anda a saber en qué color está. Y si sigue estando bien. Pero realmente una joyita dentro de todo. Yo, tipo, hago esto. Uy, ya vuelvo. Hoy me están llegando muchos pedidos. Porque por fin hice una compra que necesitaba hacer. Una compra, o sea, varias compras mínimas. No tenía como el carrito lleno. Y bueno, me están llegando un montón de compras. Así que voy a desaparecer acá un par de veces. Así que vamos a adelantar un poco esto. Cuestión que los nacimientos pueden estar mal. Pero se supone que tenemos las fechas bien. Por los diarios que dejaba la gente, etcétera, etcétera. No había manera tan certera de saber. Me dijo que te podías inventar la fecha. Lo bueno era que Clyde y sus hermanos fueron enviados a la escuela. Y que su madre no aceptaba excusas. Lo malo era que también debían trabajar. Pero no querían para nada seguir los pasos de su padre. De tener una granja y hacerse cargo de ese tipo de cosas. Al menos a Clyde no le gustaba eso. También estaba el temita de que Kumi, la madre de Clyde. Era bastante religiosa. Onda bastante religiosa. Tipo, su familia le pegaba. Se hacía cualquier cosa que fuera mínimamente escandalosa. Como ponerse maquillaje. Tipo, se puso una vez un poco de maquillaje. Y la empezaron a golpear mal. Onda castigo que decís, mierda. O sea, tampoco era para tanto, hermano. O sea, cuestión que todo eso lo llevó a sus hijos, claramente. Pero lo peor de todo es que no creía en la religión tipo basada en el amor de Dios. Creía en la otra. En la peor parte que es la de basada en el odio de Dios. No, gánate el cielo. Sino, salvate del infierno. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces era hacer buenas cosas o comportarse como se supone que se tenía que comportar un cristiano o un católico. Solamente para no ir al infierno. A los hijos medio que les dio igual. Igual. Está bien que Clyde por ahí fue el peor. Pero no es que sus hijos se comportaban de la mejor manera. Igual no estamos para hablar de ellos. Porque aparte no tengo ganas. De vuelta hay un montón de libros acerca de esto. Así que pueden ir a leerlos si quieren. Hay muchos. Onda, posta muchos. Por eso es como que es medio inútil que yo les diga tantas cosas. Porque no llegaría jamás a cubrirlo todo. Entonces, a ella, a la madre de Clyde, no solo le preocupaba la educación de sus hijos, sino también que creyeran en Dios y fueran buenos católicos, cristianos. No sé qué eran en realidad, pero por ahí, ¿no? Tipo que fueran a la iglesia, que hicieran lo que la Biblia decía. Usualmente no sé en estos casos qué es peor. Qué habría sido peor para un padre de esa época. O sea, si era peor que su hijo fuera gay o si era peor que su hijo fuera un delincuente. No sé cómo se mide, ¿no? Cómo lo medían. La cuestión es que le salió un poco mal. No tanto dentro de lo que se puede contar. Tipo, no tanto. Porque a pesar de ser súper exigente, se ve que la familia tiene una buena relación con ella. Ninguno, o al menos de vuelta, cosa que no se aclara en ninguna parte, ninguno al parecer la resentía. O resentía de la educación que les había dado. Porque tampoco el problema de Clyde, por ejemplo, al empezar a cometer crímenes y todo lo demás, no era una pelea contra sus padres, sino más bien una pelea contra el sistema en el cual estaba, que realmente le dificultaba hacer cosas. O sea, la realidad de muchas personas era, y sigue siendo a día de hoy, pero por ahí con un poco de ayuda de lo que es la globalización en internet, cambia un poco. Pero para él, en esa época era, naciste acá y te vas a morir acá. Tipo, tus padres son granjeros, tu padre trabaja en un coso de estos de madera. Te vas a quedar ahí, tipo, no hay de otra. Ahora, la mayoría de los hijos de esta mujer, va de la pareja, no les dieron problemas. Pero bueno, no se puede decir lo mismo de todos los hijos que tuvieron. Clyde le salió diferente. Ahora, la cosa con Clyde se complicó un poco más cuando se mudaron a Dallas. O sea, en ese momento, él aprovechó para cambiar para mal. Como que ya no era de campo, ya eran chicos de ciudad, y eso cambiaba bastante las cosas. Especialmente la ciudad a la cual se mudaron, que en ese momento era, o sea, la parte donde estaban era mala. No sé ahora cómo estará, pero en ese momento era mala. Ustedes imagínense que entonces salió del campo, fue a la ciudad, y tenía mucho por conocer. Había muchas cosas diferentes que ver, muchas cosas que experimentar, mucha gente de conocer. Y él era muy outgoing, no sé cómo verga se decía en español, pero como muy, muy sociable, ¿no? Como que él quería experimentar, y quería conocer gente, y quería hacer cosas. Y también, claramente, había mucho, mucho crimen por cometer. Entonces, Clyde dejó la escuela porque no le divertía para nada. Y terminó siendo peor en la ciudad que en el medio del campo, porque en medio de que a los profesores no les importaba la educación de los niños en ese momento. Y también estaban ellos en una parte de la ciudad peligrosa, de bajos recursos, aparte. Y como que si mandaban a un profesor ahí, era medio como que no tenía... estoy diciendo mucho como que... Si mandaban a un profesor ahí, no tenía mucha experiencia, no tenía muchas ganas de trabajar de profesor, no era el más requerido, no era el más solicitado. Entonces, estaban todos atrapados con todos, medio que los alumnos no querían estar ahí, y los profesores tampoco. Entonces, no es un buen ambiente para aprender nada. Y para ese punto, Clyde ya sabía leer y escribir, que era lo importante en esa época. Era como, bueno, ya sabes hacer esto, listo, no importa. Y también para ese momento, en esa época, medio que la gente agarraba, se casaba, y se iban así con su nueva vida, con sus nuevas cosas, a otro lado. Voy a probar el polvo volátil, ahora. Entonces, Clyde medio que no estaba interesado en seguir con su educación. Ya le parecía que había aprendido lo suficiente, y simplemente quería trabajar. O sea, lo único que él quería, su objetivo principal en ese momento, piensen que era un adolescente. Su objetivo principal era vestirse bien y tener el escopete bien peinado, básicamente. O sea, quería ser un capo. Verse bien, tener chicas, tener reconocimiento. Pero claramente había algunos cuantos problemas. Principalmente su estatus social, que como les digo, en esa época era, naces acá, te quedas acá. No hay mucho más que hacer, tus padres trabajan de esto, no tenés plata, no podés avanzar. También por eso era muy importante para su madre que hiciera algo. O sea, que fuera a la escuela, para que todos tuvieran oportunidades de crecer y hacer cosas mejores. Pero bueno, a Clyde le chupó un huevo, dijo, yo ya me voy, no quiero saber más nada. Lo único que quiero es ropita. ¿Por qué? Principalmente lo que él consideraba, y lo que muchas personas consideraban, era el hecho de que te tratan como te ven. La idea para que la gente te considerara una persona interesante, era que tuvieras la ropa más como top, la mejor. Y eso era como ir al shopping a comprar, pero bueno, ir a las tiendas estas especiales para comprar ropa, para comprar trajes y toda la cosa. Lo que se usaba en esa época. Y él estaba usando cosas que le daban sus padres, que es tipo, bueno, sueldo de obrero de esa época. Él quería poder ir a esas tiendas y comprarse las cositas, y que la gente lo viera, y le quisiera hablar. Golpé el micrófono, pero se entiende el punto, como que quería estar en esa onda. Y para eso necesitaba mucha plata. Lo primero que hizo sus 16 años después de dejar la secundaria, fue ir a una fábrica. Fue ir y buscar trabajo en una fábrica. No sé si es como las películas, que te muestran las cosas así de lo fácil que es. Como que vas, te metes en la fábrica y ya está, ya tenés trabajo, no pasa nada, no hay problema. Pero parece que sí, parece que sí, que es así. Porque el chabón fue 16 años, dijo, bueno, quiero trabajar acá, y lo contrataron. Por supuesto que este era un lugar en el cual les importaba un bledo y medio que él supiera leer y escribir. Realmente no les interesaba. Ahora, a él nunca le gustó tener jefes, él quería ser el jefe. Pero todavía estaba lejos de eso, porque medio que no tenía un centavo partido a su nombre. Así que necesitaba más plata. Les voy a ser muy sincera, no entendí bien dónde vivía, porque lo describen como si fuese un descampado. Un lugar donde vivían todos los que eran de clase bien baja. Pero no sé si ya existía el concepto de casa rodante. Pero algo así, ¿no? Como un lugar afuera o al costado de la ciudad donde la gente se metía y se quedaba ahí. Entonces, en este lugar, donde estaban básicamente todos mezclados, todos a los que marginaban, es que se hacen unos buenos amigos. Unos amigos que le enseñan algunas cuantas cosas sobre cómo ganar un poquito más de plata. Crímenes, le enseñaron a hacer cosas malas, básicamente. Este no es mi mejor trabajo, pero no estoy en desacuerdo con lo que está pasando tampoco. Esta gente le enseñó entonces que... Estos amigos le enseñaron entonces que podía hacer más cosas que simplemente trabajar. Y ahora, demos un poquito de contexto. Era, de vuelta, mil novecientos y tantos. Y él trabajaba en una fábrica. El sueldo en una fábrica era... Depende igual, ¿no? Pero vamos a decir que eran siete dólares a la semana. Y, claramente, este sueldo alcanzaba para vivir. Para vivir apenas. Onda, para más o menos. ¿Me entiendes? Más o menos. De ahí viene la cosa de que las mujeres se prostituían mucho, porque cada trabajo que conseguían era este sueldo bajísimo, quizá menos. Y él veía, viste, a su padre venir también de trabajar en cosas similares. Verlo con hijos así, intentando sobrevivir. Lo veía con la ropa que no le gustaba, con la vida que no le agradaba tener. Viviendo apenas, volviendo cansado del trabajo, todos los días, sin descanso. Y decía, yo no quiero esto. Así que cuando le propusieron robar y le explicaron más o menos qué clase de robos se podía hacer, obviamente él la pensó. Porque también hay que considerar que lo que él quería, lo que él más deseaba, eran instrumentos, porque pensaba que eran re capos los que tenían instrumentos. Qué sé yo. Instrumentos y trajes. ¿No? Un buen traje. Algo carito y lindo. ¿Y qué pasa? Un traje costaba tres veces más que su salario. Obviamente, a eso le tenés que añadir qué tenía que comer, qué tenía que vivir, etc. Y que quería mostrarse como una persona un poco más lujosa. Claramente no le alcanzaba y los instrumentos salían el doble que los trajes. Así que evitemos el hecho de que él no sabía tocar. Pero bueno, la cuestión entonces es que no le alcanzaba. Y no quería quedar como su padre. Así que empezó a robar. Ahora, el primer gran error que cometió fue en realidad rentar un auto. Ese fue como uno de los primeros grandes errores que tuvo. Como que lo manejó mal toda la situación. Él había comenzado a robar cosas chicas, tipo gallinas, ese tipo de cosas, para ganar un poco de plata. Y había comenzado a tener un poquito más de cosas, a vestirse un poco mejor. Y de ahí sacó una novia. Entonces quería impresionar a la novia, ¿no? La cuestión es que estuvieron un tiempo, qué sé yo, y de repente se pelearon. Ok, ok. Se pelean. La novia se va a otro lugar, a la casa de un familiar, a quedarse ahí, fuera de Dallas. Y él dice, la voy a seguir como todo un romántico. Entonces va que la sigue y para eso alquila un auto. Y, ojo al piojo acá, porque no solamente alquila un auto, sino que le dice a la madre de su novia que se iba a buscarla y que, bueno, si quería venir podía. Entonces, iban él en el auto prestado, en el auto rentado y su suegra. Llegan al lugar que estaba fuera de Dallas, de vuelta a punto, muy importante. ¿Y qué pasa? Que lo empieza a buscar un policía de ese lugar. Porque le habían dicho que un estúpido había resquilado un auto y se lo había llevado afuera de Dallas. Porque el estúpido decidió que era mejor idea, no gastar tanta plata y simplemente decir que no se lo iba a llevar de Dallas y que iba a estar manejando por ahí cuando eso no era cierto. Entonces le salía menos. No tenía que pagar como el impuesto extra por llevárselo afuera. Ahora, la situación como estaba en ese momento y como él estaba presentado y con la plata que estaba teniendo en ese momento de robar, que todavía no se habían enterado, podría haber salido a explicar la situación, por ahí pagar un poco y salirse del problema. Pero en lugar de eso, fue a un ático, se escondió ahí y no salió. Y entonces no explicó nada. Se llevaron el auto, confiscado obviamente porque nadie salió a dar la cara al respecto, y él se volvió haciendo dedo por las rutas, dejando a su novia y a la madre solas allá. La madre se había ido con él, o sea que la dejó allá, la madre y la novia, ¿no? Un estúpido, en general un estúpido. Muy bien, Clyde, muy bien. Ustedes consideren que la policía pensaba que esto era un robo, entonces, como que se habían llevado el auto que se lo querían robar. Así que cuando volvió a Dallas, lo estaba buscando la policía de ahí y lo arrestaron por robo de auto. De todas formas, no se quedó tanto tiempo en la cárcel porque la compañía no presentó cargos, pero ya había quedado marcado y la verdad es que no iba a hacer nada por cambiar. Así que durante el resto de su adolescencia, Clyde cometió crímenes menores como robar tiendas y autos. Y a pesar de que tuvo varios trabajos, siempre terminaba inclinándose por robar. Piensen que un trabajo convencional le daría unos 30 dólares al mes, mientras que robar un auto y venderlo le daría 100 o más. Voy a elegir uno de estos dos, este es un tinte rojo y este es un marrón que me acaban de dar. Entonces, me parece que voy por el rojo porque tiene más sentido, pero el marrón lo quiero probar en algún momento. Entonces, finalmente, el 5 de enero de 1930, o sea, 1930, Bonnie y Clyde se conocen en la casa de Clarence Clay, una persona que tienen en común ambos. Muy difícil de explicar la historia en este momento porque me va a tomar mucho tiempo. Entonces, se ven, se encariñan rápidamente y comienzan a pasar todo el tiempo juntos. Para ese momento, Bonnie ya había pasado por varias personas más, había intentado verse con gente, algunos le parecían insoportables, otros tipo medio que no los quería tener cerca, hasta que finalmente llegó Clyde y dijo, oh sí, mi príncipe azul, si existía ese concepto en ese momento. Pero como que dijo, sí, re, re va, lo amo. Mala elección. Todo acabó rápidamente, o bueno, eso creían, cuando Clyde fue arrestado en abril de aquel año por robo de autos y fue sentenciado a 14 años de cárcel. Ahora, Clyde fue enviado al penal East Ham State Farm. Un penal con mucha mala fama, donde Clyde fue abusado sexualmente por uno de los reclusos, a quien finalmente, él terminó asesinando. Convirtiéndose, de hecho, en la primera víctima de Clyde. Bueno, la primera víctima en ser asesinada, ¿no? Ay, para, yo no quería hacer esto. Manca, manca, manca. Este tinte es muy fuerte. Se seca el toque y no tengo, tipo, toallitas desmaquillantes acá. Pero bueno. Y acá, entonces, como ven, tranquilamente podría haberse acabado la historia de Bonnie y Clyde. Listo, se conocen. El otro va a la cárcel y ella dice, ah, mejor me busco a alguien más responsable. Pero no hizo eso. No hizo eso. Por algún motivo que realmente no nos explicamos, Bonnie no se podía olvidar de Clyde. Aplausos. Aplausos, señores. Incluso intentó ayudarlo y llegó a darle un arma en una de sus visitas a la cárcel. Con la cual, él logró escaparse del penal, aunque fue recapturado. Finalmente, Clyde salió del penal gracias a que su madre le consiguió la libertad condicional en febrero de 1932. O sea, dos años después. No duró mucho en la cárcel. Aunque Clyde ya había intentado otra vez salir del penal. Esta vez mutilándose el dedo gordo de uno de sus pies. Lo que hizo que cojeara por el resto de su vida. Buenas decisiones. Una vez fuera de la cárcel, la familia de Clyde declaró que no era la misma persona que había entrado allí. Y que algo tenía que haberle... Y que algo tenía que haberle pasado para cambiar como lo hizo. Una vez fuera del penal, sorpresa sorpresa, Clyde siguió con su vida de crímenes. Como si nada hubiese pasado, pero esta vez con otro enfoque y con un claro objetivo. Recaudar dinero y armas suficientes para organizar un motín en el penal de East Ham. Con ayuda de Bonnie, la pareja comenzó a robar gasolineras y tiendas. Y de a poco fueron sumándose más personas a su banda. Junto a Bonnie y Clyde, el resto de la banda se conformó por Marvin Buck Barrow. El hermano mayor de Clyde. Les dije que no todos los hermanos habían sido buenos. La esposa de este, increíble, Blanche. W. D. Jones. Henry Medvin. Raymond Hamilton. Joe Palmer. Y Ralph Fultz. Eran varios. Además del robo organizado, la banda de Bonnie y Clyde se dedicó al secuestro. Y muchos de sus crímenes terminaron con asesinatos. Ya no era una cosa tranqui. Ya no era tipo, vamos a robar gallinas. Realmente se dedicaron a esta cosa como si fuese que iba a salir bien. No entiendo cómo pensaron que iba a salir bien. Pero para ese momento, como que ya no era tan fácil escaparse de los crímenes. O sea, de las consecuencias de los crímenes. Cuestión que la banda actuaba de manera desorganizada al comienzo. Y algunos miembros se dedicaron a delinquir mientras otros como Bonnie estaban en prisión. Sí, Bonnie fue a la cárcel. Fue finalmente con la llegada del hermano de Clyde y su esposa que comenzaron a actuar de manera organizada finalmente. Ganándose así fama a nivel nacional. Lo que los puso en la mirada de todos y todas en el país. A donde sea que iban, Bonnie y Clyde eran reconocidos. Y su banda debía separarse y huir de la policía reiteradas veces. Comenzó como una pelea así de... De a ver si los encontramos. A ver cómo verga los encontramos. Porque se escapaban. Increíblemente eran un montón. ¿Cómo hacían para escaparse tanto? Pero bueno, no había cámaras en esa época. En enero de 1934, Bonnie y Clyde organizaron un golpe al penal de East Ham. Donde se encontraban presos varios miembros de su banda. Mientras el poder y el caos de Bonnie y Clyde crecía. Así también lo hacía su reputación y persecución. Y es acá donde finalmente llega la muerte de la pareja. Para ese momento eran súper reconocidos. Sus nombres estaban por todas partes. Los buscaban. Había fotos. 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 Imaginen la época. Las fotos de mierda que tenían. Pero había fotos donde se podía con los nombres de estas personas. Con cómo se veían. Para que los encontraran por el terror que esparcían por todas partes. Con los robos y secuestros que hacían. Eran como la cara de la banda, por decirlo así. Ahora. Actuaban de manera más organizada. Pero tampoco la pavada. O sea, había un límite en esa época para la organización que podían tener. La planeación y cómo se daban las cosas. Entonces, la policía logró descifrar sus movimientos. Básicamente, detectaron que la banda trabajaba en la frontera de cinco estados distintos. Gracias a lo cual, podían lograr escapar de la policía al ser perseguidos. Ya que como en Estados Unidos cada estado es autónomo. La policía no puede continuar la persecución traspasando el límite de su estado. O en ese momento esto no se contemplaba. La muerte de Bonnie y Clyde fue una emboscada planeada por la policía de Texas y Luisiana. Llevada a cabo el 23 de mayo de 1934. La verdad que no duró mucho. El reinado de Bonnie y Clyde. Como que duró dos años. Y esto terminó con la pareja. Tras estudiar sus movimientos por varios días. El grupo policial liderado por Frank Hammer logró descifrar su próxima parada. Fue así como el auto de la pareja. Un Ford V8 de 1932. Fue emboscado en la autopista 154 al sur de Kippsland. Cerca de la parroquia de Bienville, Luisiana. A las 9 y cuarto de la mañana. Una vez que vieron el auto. La policía abrió fuego inmediatamente. Clyde fue asesinado al instante con una bala en la cabeza. Mientras que Bonnie tardó más tiempo en morir. La policía no paró de disparar incluso cuando el vehículo se había detenido. Y se encontraba ya en llamas. Parecía un poco personal. Según las declaraciones de Ted Hinton y Bob Alcorn. Policías que formaron parte del tiroteo. Cada uno de nosotros tenía una escopeta, un fusil automático y pistolas. Abrimos fuego con los automáticos. Sus cargadores se vaciaron antes de que el coche llegara a nosotros. Entonces usamos las escopetas. Había humo en el coche y parecía que se iba a incendiar. Después de vaciar las escopetas, vaciamos las pistolas contra el coche. Que pasó por delante de nosotros y rodó unas 50 yardas por la carretera. Continuamos disparando incluso después de que el coche se parase. No teníamos otra alternativa. Los policías revisaron el auto luego del asesinato. Y encontraron un arsenal de armas, además de distintas, patentes de varios estados. Los cuales iban cambiando a medida que se movían por el territorio. La policía también se llevó varios recuerdos del crimen. Como fragmentos de vidrio e incluso uno intentó cortarle una oreja a Clyde. La muerte de Bonnie y Clyde se convirtió en un evento enorme en el pueblo. Y atrajo a muchas personas de todo el estado de Luisiana para ver el auto y los cuerpos de la famosa pareja. El funeral de Bonnie el 26 de mayo atrajo al menos a 20.000 personas. En la tumba de Bonnie escribieron un fragmento de uno de sus poemas, de hecho. Y dice, así como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo es más brillante por las vidas de gente como tú. Clyde por su parte tuvo un funeral privado organizado por su familia. Y se sabía que la pareja en realidad quería estar juntas. O sea, que se querían ir, querían ser enterrados juntos. Pero la familia de Bonnie no lo permitió. Ahora en realidad, a esta altura, a estos años, en esta época. La familia, no sé si de Bonnie o de uno de los dos, quiere que sean enterrados juntos. Quiere que los vuelvan a enterrar como que saquen a uno y los pongan juntos. La muerte de Bonnie y Clyde es controversial no solo por la violencia de esta, sino por su ilegalidad. La constitución de Estados Unidos establece que, a menos que haya riesgo de vida, incluso en las situaciones más peligrosas, cualquier criminal tiene el derecho de rendirse pacíficamente ante la policía. Posibilidad que no se le dio a Bonnie y a Clyde. Bonnie y Clyde fueron una especie de mezcla entre Robin Hood, Romeo y Julieta, mandíos enamorados que marcaron un periodo de la historia estadounidense, como lo fue la Gran Depresión. Y su impacto se ve reflejado hasta el día de hoy. Hay películas, libros, series, videojuegos y canciones inspiradas en la pareja. Hay todo tipo de lugares donde se ven referencias a sus vidas y sus muertes. Y hay de todo para todos los gustos. Hay, qué sé yo, novelas. Hay libros de historia contando diferentes perspectivas. Hay un poco de recolección de datos ahí históricos. Hay de todo, de todo. E incluso también hay porno. No sé por qué, pero en realidad hay porno de todo, así que medio que... Igualmente quiero decir, ojo, quiero decir que las películas de Bonnie y Clyde o sobre, digamos, inspiradas en la temática o sobre ellos, hacen ver la situación y a la pareja mucho más glamorosas de lo que realmente eran. O sea, si se fijan las fotos y quiénes eran ellos, cómo se veían, cómo se vestían, cómo eran en general, como que lo ves y decís... Las películas, nada que ver. Y tipo los zapatos de la época. Oh, por Dios, qué sufrimiento. Yo no sé cómo hacía Bonnie para ir con esos zapatos horribles e incómodos por la vida y encima cometer tipo delitos. Como que no entiendo cómo llegas. Realmente eran zapatos horribles para cometer cualquier tipo de crimen. Entonces, actualmente Bonnie y Clyde se encuentran en diferentes cementerios de Dallas, pero lo que les decía, la última sobrina y pariente con vida de Bonnie se encuentra en lucha para que la pareja sea reunida y enterrada en el mismo lugar. Por fin. Como que saquen a uno y lo pongan al lado del otro. Pero bueno, de momento, de momento no vi ninguna noticia que dijera ah, se decidió hacer esto o lo otro. Esa fue la última noticia que vi, así que no sé qué va a pasar. Qué sé yo. Me sorprende en realidad que haya sido la familia... No, no me sorprende. Mentira, perdón. O sea, es parte de la historia. Entonces, es una historia interesante. No diría que es importante. No es parte de la historia importante de Estados Unidos, pero sí que es una parte interesante que muchas personas conocen. Entonces, es medio como raro dejarlos afuera. Como separados en uno del otro cuando es lo que querían. Pero también eran criminales. O sea, no nos tenemos que olvidar que hicieron cosas terribles. Entonces, medio que tampoco tanta compasión. Pero también... Siempre tipo había como otro. También lo que les explicaba en un momento, que es que... O sea, no es que Clyde haya decidido ser un... Sí, ha decidido ser un criminal. Pero digo, no es que... Oh, por Dios, nació para ser un criminal. No es que quería hacerlo por maldad pura. Sino que una buena parte de eso era el hecho de que... Veía a su padre. Veía la situación de sus amigos. Las personas que había conocido. Y no veía una escapatoria. No veía que el lugar donde había nacido pudiera cambiar. O sea, su situación iba a ser siempre la misma. Y eso es verdad para esa época especialmente. Porque era, nacías ahí y bueno... Esta es la vida que te toca. Esto es lo que vas a hacer. Probablemente por el resto de tu vida. Lo siento. Tipo, es lo que pasa. Es lo que toca. Robar es lo que le dijeron que funcionaba. Por ahí si le decían otra cosa, probaba eso. Pero tampoco le interesaba mucho aprender. Entonces medio que... ¿Quién sabe? Pero bueno, voy a dejar de hablar. Ya les mostré las cosas. Les repito. Me van a tener que seguir en Instagram y en TikTok. Porque se los estoy ordenando. Tipo, no es un... Ay, por favor. No, no, no. Van y me siguen. Me siguen en Instagram. Por el amor a todos. Bueno, nada. Me voy yendo. El próximo video. Ojalá. Es el de Trisha Peyras. El Trisha Paitas. Así todo largo y con las situaciones. No sé si hacerlo tan, tan largo. Me parece que sí. Voy a quedarme hablando tipo dos horas. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Yo debería hacer como un thumbnail. Nos vemos en otro video. Nos vemos la próxima. Y ojalá que sea pronto. Bye. Nos vemos. Adiós a la familia. Se me cuidan. Chao, chao. 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 Gracias.